Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Mayor, soy director gerente del gremio de maestros confiteros de Valencia y estas son nuestras instalaciones de la Escuela Superior de Pastelería, donde en breve vamos a celebrar el primer seminario de alta pastelería, donde los ponentes serán Carles Mampel, Martín Díez y Miguel Ángel Señoriz, formador de aquí del centro. ¡Os esperamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.